Pero era el factor de las drogas en las guerras, un factor muy poco conocido hasta hace no tantos años, un factor importantísimo en la Segunda Guerra Mundial, cómo Hitler se pasa dos años adicto. Primero empiezan con las hormonas de caballo, literalmente. Luego empiezan con, por cierto, los alemanes inspirados en el gran éxito que habían tenido, creo que eran los deportistas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Berlí, cuando les habían dado drogas a muchos de los atletas, para que se hable ahora del abuso de las mismas y del doping, y bueno, estaban sorprendidos. La Wehrmacht utilizando el pervitín para no dormir, ser capaces de luchar cinco días, el premio Nobel de Literatura, Heinrich Boll, creo que se llamaba Memoria, es un payaso, su libro, escribiéndole a sus padres, por favor, conseguidme pervitín, oye, por favor, por favor. Todo el mundo, gran parte de los soldados, adictos a la metanfetamina. Hitler, adicto. Por cierto, con una gran fama, porque en los años 20 había una epidemia de drogas en Alemania, porque se recetaba como el que receta hoy en día, no sé, una especie de... La Wehrmacht tenía un jarabe para la tos basada en heroína. Sí, y había, bueno, era como hoy en día que vas al Lidl a comprar complementos vitamínicos, pues lo mismo, se recetaba para las amas de casa, ama de casa que no trabajas lo suficiente y llega tu marido por la noche y ve que no está todo arreglado, tómate unas pastillitas de cocaína o tómate unas metanfetaminas, vas a trabajar y literalmente era así, parece una exageración, pero era así. Y Hitler se revela en ese momento como alguien que era vegetariano, alguien que no tocaba a las mujeres, alguien que no entraba ningún tóxico no natural en su cuerpo. Amante de los animales. Amante de los animales, del ecologismo, todo lo bueno. Oye, yo soy todo lo bueno, soy puro en todo lo bueno, soy luego un psicópata, pero bueno. Y, pero al lado oscuro, ¿no? Llega su médico, el médico que estaba atrapado porque no estaba tocando poder, no pisaba moqueta, ya sabéis que en el mundo hay mucha gente que su máxima aspiración es pisar moqueta, que le llaman para ver si le nominan a los Goya o algo así. ¿Qué puedo hacer, ya que soy el camello del que hace las fotos a Hitler? ¿Qué hago yo para empezar a crear ese círculo de codependencia? Él depende de mí, yo dependo de él. Y a partir de ahí, hormonas de caballo, cocaína, metanfetamina, heroína, por cierto. Entre ellas, oxicodona, que por aquel entonces se llamaba eucodal, y el pobre hombre que ya no sabía al final ni lo que ponerse porque se ponía todo lo que le daban. Pero, vamos a ver, ahí es que es otra historia fascinante. La historia de Morel, que está perfectamente recogida en el libro Blitz, es fascinante porque es la historia de cómo llegas a tener poder por medio de servir al poder. En Rusia, el ejemplo sería el de Laurenti Iberia y esta gente que crecía en la sombra de Stalin y cosas por el estilo. El problema con el tema de las drogas es que entras siempre por el mismo sitio, ¿vale? Tú tienes una persona que además es alguien como Hitler, que toma un montón de decisiones personales, en contra de la lógica, en contra de los generales. Entonces, odiaba a todos los generales prusianos que habían estado y que les consideraba que estaban fuera del mundo y que consideraba que la Wehrmacht era una cosa completamente anquilosada, por eso le da el tema de la luz vafea. O sea, él es una persona que está sometida a unas presiones terribles, porque tiene que tomar un montón de decisiones terribles. Y cuando tú estás sometido a un montón de presión, empiezas a tener la sensación de que te puedes permitir, digamos, de alguna manera algún tipo de relajación. Claro, muchas veces en ese tema es el tema del sexo, pero Hitler era una persona que no se le conoció más amor que la sobrina, que además va y se suicida, o sea, se raya completamente. De hecho, hay un montón de cartas de Bob Brown quejándose de que el Führer no la toca como es debido. Entonces, claro, alguien con ese nivel de estrés, este tipo de cosas, pues yo puedo entender perfectamente que se arroje a los estupefacientes y a las drogas. A mí es que me resulta muy complicado creerme el mito este del mal personificado, ¿vale? De este villano que ya te digo que ahora mismo lo ha aceptado Putin y que históricamente lo mapeamos a Hitler. Pero sí me creo mucho más la persona que está sometida a un estrés y una presión que le excede por completo y que se entrega a ponerse como un ciclista y al mismo tiempo a escuchar todo lo que quiere oír en lugar de escuchar lo que realmente está ocurriendo, ¿vale? Entonces, tú te empiezas a aislar, cuando te empiezas a aislar viene la paranoia, cuando empiezas a confiar de todo el mundo. Terminas un poco como el escenario este de la muerte de Stalin, que el cómic es maravilloso, creo que han hecho una película, la película no la he visto, pero básicamente en el que te mueres retorcido de dolor porque nadie tiene los huevos de entrar en tu habitación y decirte nada porque tú en un momento dado te da un sirocoy y te lo cepillas por las razones que sea, porque llega un momento en que la vida no vale absolutamente nada. Entonces, yo personalmente creo que es muy complicado, no corresponde a la realidad ese mito de la persona completamente ida, pero sí de esa persona que cada día da un pasito más hacia la mierda. Y entonces yo sí creo que el Putin que toma el poder por una serie de circunstancias prácticamente azarosas, porque Putin era un chupatintas, un agente de cuarta fila del MKVD en la Alemania del Este, o sea, llega una serie de circunstancias raras, llega Jeltsin que es un dipsómano y le entregan las llaves de la... O sea, ahí ocurre una serie de cosas raras que el random shit es uno de los mayores drivers de los grandes cambios en la humanidad. Pero yo no creo que no es el mismo Putin el que toma el poder que el Putin que tenemos ahora mismo. No tengo ninguna señal, ni tengo ninguna información, ni tengo por qué creerme la información de Estados Unidos, que la mayor parte de las redes es interesada, sobre que está enfermo o que está puesto como... No tengo ningún tipo de percepción. Lo que sí tengo es la sensación de una persona que ha cultivado un culto de la personalidad absolutamente exacerbado, se ha vuelto a prácticamente lo que hacía Stalin y que, digamos, de alguna manera ejerce una especie de terror primigenio entre toda la gente que rodea. Y el problema es que gobernar en base al terror no es gratis. O sea, tienes el tema de que en el momento en que te vean vacilar una vez o te vean equivocarte alguna vez, van a terminar yendo a por ti. De hecho, los atentados contra Hitler se producen varios, sobre todo cuando empiezan a perder determinadas posiciones y determinadas batallas clave. O sea, la gente para animarse a ir a por ti y cobrarse cuentas pendientes, primero tiene que percibir debilidad. Si tú proyectas una imagen específica como hacía Tamerlán o como hacía Gengis Khan o como hizo Alejandro hasta el día de su muerte, allí no tose ni Dios. Pero cuando te mueres como Alejandro porque pillas una enfermedad de mierda y dices que quién va a heredar tu imperio y tú dices que el más fuerte, pues tú ya sabes que aquello va a saltar por los aires. Porque hay un montón de gente colocada en la periferia del poder esperando ocupar el hueco y esperando una oportunidad como la que tuvo Putin en su momento. Entonces, yo me resisto a creer la idea de que, por ejemplo, las drogas han tenido algo que ver en todo lo que tiene que ver en Putin. Incluso me resisto a creer que esté necesariamente enfermo. Pero lo que sí me resuena es que ha sufrido un proceso de degeneración mental producto de estar sumido en esta especie de burbuja, en esta cámara de eco que tú decías, en la que es imposible que no tenga razón, en el que nadie le cuestiona las cosas, en el que nadie le hace un memento mori y en el que nadie hace como el Yorick de Hamlet, ¿no? Y te dice, para eso estaba el bufón en las cortes, para decirte que estabas gordo, que eras un impotente, que eras un gilipollas. Pues nadie tenía los cojones de decirle eso al rey, salvo el bufón. Y como se sobrara también se lo cargaban. Pero digamos que de alguna manera ese contrapeso, cuando tú te entregas a este escultor de la personalidad, yo creo que es tan destructivo como las drogas. Es que se vive una especie de mini, mini crisis nuclear justamente así. Y no porque haya tampoco, o a veces sí que lo hay, abuso de drogas. A veces lo hay, a veces incluso hay problemas mentales. Pero normalmente es alguien que está rodeado de un equipo de personas que no se atreven a decirle los errores que está cometiendo. Alguien que se cree muy listo porque en el pasado tuvo la suerte de estar quizá en el lugar adecuado, en el momento adecuado y que no hizo nada especial, pero fuera una persona trabajadora y simplemente el momento favorecía que tuviera éxito, pero en otro momento quizá no lo hubiera tenido. Y en ese estado de cosas uno puede desarrollar un desorden mental. Un desorden mental no todos, simplemente tú naces con ello. A veces tu educación, los traumas que has tenido, el estrés, el abuso, ni siquiera el uso de las drogas. Hay un libro excelente y un día tendremos que hacer un programa al respecto del café. Del efecto del café cuando se introduce en Europa empieza a consumirse como sería una sociedad con menos café, con más café, trabajando enormes cantidades de horas y al final sin poder tener una especie de factor que te vuelva a colocar en el lugar. Gracias. Gracias.